bienvenidos todos y todas al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos el análisis de big rami y todos los problemas que está teniendo con su físico que no son pocos y creo que está en peligro voy a hacer esta especie no es una comparativa sino que simplemente quiero que os fijéis en algunos detalles de big rami antes de competir y compitiendo que hay diferencias y también podemos entender ciertas cosas por eso he puesto ahora mismo estos dos vídeos y encima vamos a analizar estas suposión su físico y qué es lo que pasa aquí porque creo que big rami está ya en serios problemas así que comenzamos con la pose de doble bíceps donde se supone que también es una de las mejores de él primeramente él siempre hace un vacuum un vacío abdominal y luego lo empieza a apretar como estamos viendo aquí que empieza a echar el aire os digo una cosa me parece que el punto del bíceps está mucho mejor en competición que no en pre-competición de es más parece aquí como si estuviera algo inflamado algo más artificial no pero si lo dejamos una vez aprieta el abdomen en antes de salir al escenario bastante mejor y aquí se está volviendo un poquito más pequeño y eso que en los brazos se le ven bastante mejor pero no el post y en el post y no está haciendo bastante mal la pierna en los dos sitios está más borrada pero aquí se ve mucho más acuosa podemos observar como en los cuádriceps aquí bueno aparte de sus dos famosos hoyos todo esto tiene un aspecto blandurro bueno nosotros hablamos mucho a la ligera pero es que está como muy aguado aparte él tenía una diástasis abdominal que él ha controlado la diástasis es esto esta separación de los cuadros abdominales y pensaba que iba a venir peor pero en ese en ese aspecto ha ido bien uno de los grandes problemas que cuando echas el aire y te encoges de hombros es que ensancha es mucho la cintura fijaros la anchura de la cintura aquí y la anchura de la cintura aquí es que no tiene nada que ver y eso que en los dos está echando el aire otra cosa que vemos aquí es sobre todo la mordida en el gemelo en el punto del solio y aquí es es un detalle que más adelante lo vamos a ver incluso en esta parte de aquí y aquí lo vemos con menos bombeo que otras veces veamos otro detalle el sartorio no se le nota en ninguno de los dos sitios qué significa esto significa que no viene al 100% y tampoco está posando al 100% y todo esto que está aquí es como si no hubiéramos nada es un trozo de jamón pero jamón sin sabor para además no me mal interpretes ya es simplemente un pedazo de muslo pero que no está cortado y aparte como vemos tiene el aspecto blando otro detalle a tener en cuenta aquí es este tríceps lo vemos un poquito más pequeño os dais cuenta este brazo con este brazo ya hay una asimetría bastante importante en el tema de los brazos así que esta pose de doble bíceps incluso aquí el pectoral no le queda nada bien tal y como lo está haciendo que se están cogiendo demasiado está echando incluso los codos un poquito hacia adelante no no le favorece en absoluto esta pose a big rami pasamos a la siguiente pose esta pose le queda mucho mejor a big rami pero nos vamos a fijar otra vez en varios detallitos este hombro que es nos estamos dando cuenta de eso eso a mí me parece un poquito fuerte no sobre todo porque es que esto canta muchísimo esta forma de ahí no me no me gusta nada como le ha quedado el tema del deltoides el dorsal muy grande un poco una forma un poco rara pero enorme y aquí el pectoral si se le ve bien otro detalle a tener en cuenta no vemos las fibras del hombro nada de fibras del hombro y como ya he dicho en otras ocasiones uno un síntoma al cien por cien de uso de aceites e inyecciones locales es que no se vea la separación de las fibras musculares y ahí lo podemos comprobar sobre todo en el hombro pero volvemos otra vez al tríceps que os he dicho y fijaros cómo se le ve de plano esto es como el preludio de lo que va a ser un pequeño declive porque creo que es muy difícil ya solucionar todas estas cosas y hay no sólo ese detalle otro detalle más el antebrazo y me diréis hostia nota pero porque dices el antebrazo y yo vale os voy a decir que por edad por el uso de sustancias él no ha tenido nunca un supinador largo muy largo valga la redundancia sino que a medida que va pasando el tiempo y sobre todo con el uso de ciertas sustancias como he dicho el supinador largo se va acortando imaginaros yo os voy a poner el ejemplo de que este supinador al principio era así estaba más lleno bueno pues con el paso de los años se va acortando a esto y esto antes podía haber sido así ese es uno de los grandes problemas también que es el uso continuado y bueno y el ser culturista ser culturista también te va modificando tu cuerpo en todos los aspectos no antes de nada si estáis interesados en los servicios de asesorías de post-in de entrenamiento nutrición competición si tenéis problemas sobre todo a la hora de mostrar vuestro físico y rascar esos puntos que se pueden en cada campeonato por ciertos detalles que no estáis acostumbrados a ver o incluso que en las poses no os salen bien podéis contactar conmigo en este correo electrónico que os dejo aquí en pantalla más detalles seguimos viendo tema de la pierna y aquí si podemos intuir el sartorio y aquí también pero no está al 100% de condicionamiento para para que se le note aquí lo vemos muy lleno mejor pero bueno los hombros son escandalosos porque son escandalosos el tríceps lo disimula bastante mejor aquí pero bastante mejor y el dorsal se le ve muy bien pasa que aquí tampoco está al cien por cien pero sí que se le ve una mejora aquí en el tríceps en este tríceps si se lo ve mejor aquí un poquito más lleno pero yo abrir a mí referente a lo que es los años anteriores se lo veo bastante más plano y creo que va a ser difícil mejorar eso pasamos a la siguiente pose antes hago un breve inciso el inciso es que cuando levanta la pierna se le nota más el sartorio y estará está apretando un poquito más el gemelo lo está sacando pero tampoco es que big ram y se caracterice por tener buenos gemelos así que bueno ese detallito nada más de la variante de la cosa y a mí esto casi que me gusta un poquito sí un poquito no si se queda ahí muy bien me gusta esta pose que no sea tan sumamente exagerada y que tenga dos variantes porque está en una nos enseña la amplitud del dorsal como era la de antes que a mí personalmente me parece pues con mucha amplitud o sea está bastante bien no está pose yo la veo digo joder macho está grande de cojones pero luego tenemos una pose muy estética en la que si nos ofrece otras cosas nos ofrece una línea en la que podemos entrar el trapecio el hombro este de hoy por sol y el tríceps que no está tanto como debería estar pero ahí está y aquí nos podemos dar cuenta de la simetría que hay de un brazo y de otro que es muchísimo más grueso el derecho que el izquierdo pero bueno apretando el abdomen y todo se le ve una línea muy bonita así la cintura como se la está estrechando con los puños pues le hace mantener una estética un poquito diferente vamos a perfil caja torácica y aquí lo vamos a parar a ver que se apoye hay a mí la ejecución de esta pose de big ram y me gusta muchísimo me gustan bastantes de las de sus mejores poses porque fijaros qué amplitud se le ve aquí a big ram y a pesar de sus hombros coipe sol tenemos esas venas características esas como como arañas vasculares gruesas están por ahí y que casi siempre no permiten que se estríe lo que es el deltoides luego vemos aquí un bulto muy guay muy molongo que ahora vamos a comentar el tema del abdomen lo está controlando el bíceps tiene muy bien muy bien aquí se le ve un bíceps bastante bueno la forma de llevar el tríceps hacia atrás hace que pierda un poquito pues esa anchura como se ve aquí que el brazo está un poquito más recto y mantiene pues la cabeza medial del tríceps un poquito mejor el corte del basto externo pues brutal y el glúteo lo mismo acojonante y el gemelo aquí en la parte externa pues si se le ve bastante bien y aquí tenemos otra curiosidad es que cuando va a terminar la pose hace esto que yo no lo considero como como algo que no sirve para nada porque intento comprender la pose pero aquí no hay tríceps se ve el bíceps estirado el el hombro coipe sol como hemos dicho es que no es fatal el hombro aquí súper gomoso y muy feo y por ahí el bultito este que aquí no se ve y me diréis oye pero nota porque no se ve aquí aquí sí y aquí no pues muy claro precisamente mira os lo voy a poner en otro fotograma donde se vea mejor mira ahí lo podemos ver muchísimo mejor por lo señaló esta parte de aquí y esta parte de aquí podemos comprobar cómo se estría el glúteo pero aquí como si estuviese todo esto inflamado y porque después simplemente una cosa local que se pone antes de las competiciones y se inflama y eso es lo que le pasó a pirra me con esto que antes de competir pues se puso ahí lo que sea y por eso tiene el bulto ese es una de las razones por las que estaba eso ahí y aquí en el tríceps lo vamos a parar también otra vez porque vemos ya que hay cosas que están en detrimento por ejemplo el tríceps está más fino y más alto y menos señalado ya no se señala como antes y esto no creo que tenga salvación a hoy por hoy no sino que va a ir a peor sencillamente bigram y no ha tenido tampoco una muy buena pose de tríceps ha tenido se nota un tríceps grande se ha notado siempre un tríceps grande pero no tampoco muy muy separado y ahora pues menos e incluso se le nota a la cabeza medial mucho más fina no obstante tampoco apretaba mucho el abdomen aquí y a mí me gusta casi 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 como la hace porque se le ve bastante bien con esta forma de tríceps que a mí me personalmente me encanta y manteniendo un poquito de amplitud haciendo una uve que es algo que para mí es fundamental ahora nos vamos a espaldas y en las espaldas bueno lo paramos aquí para que veáis la diferencia esto os lo voy a enseñar como es normal no fijaros aquí esto es normal que ya esté ahí en la parte alta del glúteo medio y que veamos que el y rami siempre ha tenido un muy buen glúteo en general incluso con esas estiraciones pero esto está inflamado esto está bastante inflamado y ya sabemos de qué es entonces en pre-competición yo bueno antes de la competición me parece una aberración hacerlo pero bueno haya cada cual dos tan dos cosas más lo primero la parte interna del gemelo le suele pasar a mucha gente sobre todo con problemas discales y nerviosos obviamente que ya no se desarrolla la parte interna del gemelo algo un problema así le pasó a marco chacón también con su gemelo tenía muy muy buen gemelo birra mí no es que se haya caracterizado por los buenos gemelos pero los ha tenido así casi casi y muy pocos señalados así que yo aquí lo que estoy viendo sobre todo en birra me y si os fijáis aquí y aquí es que se le ve peor en competición que antes de la competición porque antes de la competición yo puedo ver cómo se reluta un poquito más los lumbares por esta por esta parte no pero es que aquí en competición lo veo y es como como un mazacote sin movilidad ninguna o sea como si eso estuviese atrofiado y eso es característico también de otro otro tipo de lesión secundaria pero big ram y siempre 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 en todas las poses de doble bíceps y de espalda esta zona nunca la ha controlado bien nunca jamás nunca se ha señalado bien tampoco y bueno y algo que está clarísimo es que tarde o temprano toda la gente que utiliza aceites e inyecciones locales luego se ven como de genera el cuerpo eso es a más b igual a c un detalle también muy importante es que fijaros lo plano que es el tríceps aquí que sí que la pose es para para ser plana pero es que el tríceps medial al menos debería sobresalir un poquito no pero lo que sobresale pues es este puñetero hombro coype sol que yo a mí personalmente no me gusta nada seguimos con la siguiente pose fijaros 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 la separación del tríceps aquí es completamente nula aquí se debería separar el tríceps pero no vemos separación ninguna en ninguno de los dos ya esto ya 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 esto ya no se salva este tríceps no se va a salvar porque vi rami para mantener todo este nivel y durante tanto tiempo tiene que aceptar que su físico no es el mismo y no se va a recuperar en mi opinión en mi opinión que luego me viene hecho un picazo con un vital pues mira pues me callaré la boca pero lo dudo dudo que venga a mejor big rami sin que se le noten esas cosas vamos ya no que se le noten más eso no creo y aquí doble bíceps vamos a ver de momento varias cosas big rami hay veces que ha posado bien y ha posado mal esta pose normalmente antes solía elevar un poquito más los brazos para que para mantener el redondo mayor un poco más afuera vale y esto le haría un poquito más de amplitud pero es que aquí encima está posando mal está provocando sacando el culo hacia atrás creando lo voy a exagerar que esto no es así creando una hiperlordosis lumbar no teniendo ningún tipo de control sobre la zona lumbar o sea ningún tipo de control sobre la zona lumbar eso ya es un proceso degenerativo y vemos la gran asimetría que hay en la parte superior fijaros esto esto ya es sin duda la prueba de el algodón bueno en este caso la prueba del aceite vale deltoides posterior pero y esta mierda del brazo izquierdo del brazo derecho perdón estáis viendo la gran diferencia que hay de un deltoides posterior a otro no porque sea asimétrico sino porque en las inyecciones locales y en las inyecciones de aceites igualarlo es completamente no te voy a decir difícil es jodidamente difícil ya está y esto bueno pues tenemos ahí una pista de lo que pasa no sólo eso fijaros en el deltoides anterior izquierdo mucho más derecho mucho menos es una pasada esto y luego si nos vamos al tríceps izquierdo fijaros como esto ya empieza a vaciarse y este es otro signo de generativo hay a la gente que tiene formas pero big ram y tenía una forma más más abombada vamos a decir pero ya una vez que la parte del tríceps la parte larga de la cabeza larga del tríceps ya empieza a menguar mucho hacia arriba también no no se puede hacer absolutamente nada que más comentar que está haciendo demasiada retracción escapular está intentando juntar las escápulas y eso es precisamente para él no le viene nada bien corta todo tipo de amplitud el gemelo lo podemos ver como la parte interna sólo del izquierdo sino también del derecho está menguando o sea que no no va a más no va a ir más allá no 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 creo y aparte él la separación de los tríceps es muy mala el tríceps medial aquí es casi inexistente y aquí lo mismo y os acordáis de lo que había dicho del supinador largo fijaros bien veis el antebrazo y hay un bultito lo mismo aquí y otro bultito otra característica de que el físico ya está degenerando y esto suele pasar con muchos culturistas muchísimos culturistas lo que pasa que bueno que hasta ahora no he visto que nadie lo diga en la expansión dorsal también nos vamos a detener y vamos a analizarla bien qué es lo que pasa aquí vamos a mantener las dos y a ver qué hace muy bien pues lo sigo viendo antes de competición que justo en la competición y empezando por la cintura o sea yo aquí es un poquito menos de cintura que aquí o sea la parte lumbar en competición está inflamada o sea si podéis ver aquí en la línea y la sombra que le hace vale que él tiene un lumbar muy prominente los espinales son prominentes pero no con mucha separación y yo aquí puedo notar bulto o notar pues esta forma pero es que esto es como si estuviera inflamado en competición no sé ni qué coño habrán hecho ahí ni que habrán hecho con birra mí yo hay hay cosas y ya lo dije en anteriores vídeos a mí no me gusta la intervención de dennis james porque yo no digo que sea su coach que hay gente que se confunde he dicho que a mí dennis james no me llena un pelo porque dennis james cuando dejó de entrenar con él lo puso a parir dijo que era un analfabeto no sé qué y no sé cuánto y luego ahora que ha ganado el misterio limpia se junta para con él para entrenar todos los días no gana el misterio limpia no me hago responsable de lo que le haya pasado no sé que lo ha pasado será culpa suya pero qué mierda es esa por favor dennis james sabes o sea no 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 me convence y por eso nunca me ha llenado ni nunca me llenará ese hombre y lo tenía que decir a gustito me ha quedado bueno las últimas poses abdominales y piernas fijaros ya el aspecto muy 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 gomoso ya de su gasto externo y bueno aquí se le nota un poquito más sensatorio una un detalle que me ha sorprendido muchísimo ha sido el control de la diástasis abdominal o sea me queda flipado porque en la anterior si tenía una diástasis más pronunciada pero es que aquí no es que vaya bien pero no no se ha dilatado más de hecho lo sigo viendo mucho mejor aquí en pre-competición que en competición y ahora fijaros está este detalle del dorsal porque esto es bastante curioso pero y esa forma tan rara tan irregular el dorsal yo lo veo y digo este de aquí está mucho más recto bueno más recto perdón tiene una curva mucho más uniforme pero aquí desde luego no no se la veo y qué es lo que creo también precisamente pues que hay por ahí cosas locales o sea es lo que me hace pensar porque si no 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 tiene una forma tan 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 irregular la parte está posando aquí mal el abdomen no termina de echar el aire del todo e incluso en pre-competición estaba bastante mejor y hay que tener una cosa clara en cuenta con big rami es que él ha podido tomar decisiones acertadas y otras no tan acertadas que van a influir en la duración de su carrera o cómo se desarrolle su carrera pero lo que está claro es que ha sido un culturista como la copa de un pino que se ha esforzado como el que más que se ha caído se ha levantado y algo muy muy importante es que ha mantenido una actitud ejemplar en todo momento y eso es digno de mención por ello hay que darle su lugar reconocerlo y sobre todo agradecerle que haya participado en tantos campeonatos y que nos haya hecho disfrutar a muchos así que bueno aparte de lo que ha pasado en este vídeo también quiero reconocer su mérito y si te ha gustado el vídeo le puedes dar un me gusta suscríbete a la campanita y por favor échame un cable compártelo venga nos vemos no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo de la campanita y se ha gustado el vídeo también lo fifty y me sacó en tanto el vídeo de mi señorita si te ha gustado el vídeo ¡no!